La fiesta va a comenzar, todos listos para bailar. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Bienvenido a Cortilandia, esta es nuestra Navidad. Y ojalá que con nosotros lo hayáis pasado genial. Cantante, españadinas y animalitas también. Y nosotros todos juntos en el cortilandia. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, 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 vamos todos a cantar. Y se vive en todo el mundo con cantos de paz y amor. Y felices te invitamos, ven acá pronto también. Cantaremos todos juntos, juntos en el cortilandia. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. Cortilandia, cortilandia, vamos todos a cantar. Alegría en estas fiestas porque ya es Navidad. ¡Gracias!